Ya vamos a grabar Ser estrella como siente Esperando para por fin grabar a los niños estrellas de Monterrey Hoy vamos a grabar nuestra canción Que raro decir eso, vamos a grabar una canción ¿Cómo se sienten, Aigan? Bien Ay, esperen, están enfocados Permítanme enfocar ¿Cómo se sienten? Muy nervioso Nervosísimo, sinceramente, qué chiste fue mal De este lado tenemos a la Miss Arely Un aplauso para la Miss Cuéntanos tu experiencia al dirigir al equipo Ya, ahorita ya están súper preparados, ya, como estaban Lo trabajaron súper padre, estoy muy orgullosa Y espero que les guste este proyecto que se está haciendo Me sonró, jamás, me sonró Si estás viendo este video es porque ya escuchaste nuestra canción Dale like si te gustó la canción Y nosotros no la habíamos grabado, apenas la vamos a grabar Es la mejor canción que han escuchado Hola, soy Alejandra Pues la canción estuvo bien Todavía no la grabamos, apenas la vamos a grabar Acuérdate Está, está bien chida O sea, estuvo... O sea, estuvo... Que soy del... Soy del pasado No sé Pero que tengo que decir Pienso que la canción está bien padre Tiene mucho ritmo Hola, soy Luna Está increíble esta canción, espero que la disfruten como nosotros Hola, soy Germán Hola, soy Germán La canción está padrísima, se la recomiendo Es mi canción favorita Sí Qué bonito se ve, Manicluido A ver la canción Compartan la campanita Compartan la campanita Compartan la campanita Hola, soy Germán Mi canción me encanta ¿Qué parte cantas tú? Eres estrella como siempre lo soñé A ver Hola, soy Isabela Me encanta ¿Y qué haces en esta canción? Suscríbete 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 Mi nombre es Suscríbete La prof La prof La prof La canción sí, está bien chida, está bien chida Al principio la verdad es que cuando me dijeron de la idea Que la de la idea fue la persona que está grabando Y yo dije que no, ahora ya no Es la tercera vez que voy a grabar una canción en que usted no lo crea Pero cuando estaba en TV Azteca Me preguntaban si cantaba Y yo dije que sí Total, pues me hicieron grabar dos canciones para el programa Entonces pues salió bien, creo yo Los productores estuvieron contentos Entonces hoy es mi tercera oportunidad de grabar una canción Esperemos que todo salga bien Pero ahora lo más padre es que no estoy sola Estoy con todo el club de acá Y también sale Soy maestro de baile aquí y este día voy a rapear con todos los niños Y disfrútenla Suscríbanse a la campanita y les dejo Tor que al principio pues tenía muchas ideas pero al final aterrizamos ¿Cómo te sentiste al escribir la canción? Que no se tardó nada ahí No, de volada salió, me dio las ideas y empezamos ahí a plasmarlas Y bueno, quedó muy padre la canción Vamos a grabar voces ahorita y ya es cuando vamos a ir a la edición para que quede mejor Para salir y escucharnos como bichos ¿Qué es? No me graben los pies Como la sirenita cuando sale del mar Un momento llegó hora de brichar Un, dos, tres Estoy bien Hay que subir un Estoy de algo alto para la estatura de las maestras ¿Me escucharon? De las maestras estrellas ¿Te escuchas? Ah, ahí, ahí sí ¿Qué profesional sea esto? Necesito muchas fotos Vas a empezar ahorita donde dice ahí levanta las manos Muy bien, para agarrar mentos Ahí va Y levanta los mandos Si no quieres bailar Representando a los niños estrellas de Monterrey Estrellas de Monterrey Estrellas de Monterrey De Monterrey Ya, 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 ya Y tus sueños estarán Por hacerse realidad Ya les toca grabar Van a ponerse aquí alrededor del micrófono En media luna Y levanta las manos ¡Hey! Y levanta las manos ¡Hey! Apoya este movimiento Los niños vienen a mostraros sus talentos Aprenderán a cantar, bailar ¡YES! 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 Jess, Jess, Jess Jump, 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 jump Suscríbete Suscríbete Estrellas Representando a los niños estrellas de Monterrey Jess Y Rodo El momento llegó Es la hora de brillar Y tus sueños estarán Por hacerse realidad Un, dos, tres Y levanta las manos Si tú quieres bailar Y levanta las manos Si tú quieres un slime Y levanta las manos Si tú quieres cantar Y levanta las manos Si tú quieres Se estrella como si